Sí, hemos avanzado, por ejemplo, tan solo hace unos meses estábamos celebrando el hecho de que ya los matrimonios igualitarios en Puebla ya son una realidad. De hecho, hace unas dos semanas aproximadamente se realizaron los primeros matrimonios colectivos e igualitarios en las oficinas del Congreso del Estado, en el Mesón del Cristo, un hecho totalmente histórico que creo que muchos no hubieran imaginado, vislumbrado hace muchos años. Todo, al final de cuentas, como siempre lo hemos dicho, la homofobia es un miedo a lo desconocido. Si nosotros como LGBT seguimos en el clóset y no nos visibilizamos, la gente seguirá sin conocernos, sin tratarnos y entonces lo único que vamos a hacer es que nos sigan teniendo miedo. Ya el chiste es que nos conozcan, que nosotros nos aperturamos también con ellos y que nos dejemos de sentir avergonzados de lo que somos. Es muy triste que haya muchas personas del mismo ambiente que están heteronormadas, son personas que critican mucho el hecho de que nosotros como LGBTs vayamos expresándonos de las maneras diferentes del vestuario. Es muy criticado eso de que no, es que es un carnaval, porque vas así, vas a pedir tus derechos, ¿no? Entonces yo creo que cada quien se representa a sí mismo y cada quien quiere demostrar lo que es. Yo, por ejemplo, voy de sombrero y botas porque es lo que a mí me hace sentir cómoda, es con lo que yo me identifico. Y así, de igual manera, yo respeto a quienes quieran ir de abogados con sus trajes y quienes quieran ir también travestidas o quieran ir como gusten y de chiste. Aquí es que estamos celebrando eso, la libertad del poder ya no escondernos, el poder visibilizarnos. Entonces, en sí nosotros sí hemos sentido una leve mejoría, ya se hizo ese logro. Pero, muchos años, estoy hablando de 15 años, estuve intentando que el matrimonio igualitario se desbloqueara. Después, bueno, gracias a muchos amparos que se metieron, tanto de otros colectivos como el colectivo AX que organizamos la marcha, nosotros metimos 21. Y de la CNDH, con su poder de atracción, los trajo y fue cuando dijo que era anticonstitucional estos artículos, ¿no? Y en sí, pues, bueno, seguimos ahorita con la lucha, ahorita vamos a estar enfocados en la ley de identidad de género, porque para las compañeras trans y compañeros trans, de hecho, en esta marcha vamos a tener una sorpresa para todos los chicos y hombres trans del Estado, que son un movimiento que es muy raro, muy, muy raro encontrar personas, chicos y hombres trans. O sea, por lugar, se visibiliza más a la comunidad de chicas trans. Ellas sí han tomado muchísima fuerza, están muy bien organizadas. Y, este, pero bueno, como te comentaba, ahorita pues vamos a tener esa sorpresa para ellos. Y en sí, pues, bien, nosotros ahorita lo que buscamos es la consigna de la ley de identidad de género, que al fin ya podamos, este, pues, sacarla de la ley de identidad de género.